Con sabor a cumbia He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando Búscala, la sigo adorando Búscala, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala, sus tiernas caricias Búscala, no puedo dejar de pensar en su amor para mi Ella es todo Y aún lloro su ausencia Búscala, extraño su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Y dónde estás Corazón 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 Y yo la sigo amando Búscala La sigo adorando Búscala La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala Sus tiernas caricias Búscala No puedo dejar de pensar en su amor para mi Ella es todo Y aún lloro su ausencia Búscala Extraño su presencia Búscala Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Oh, 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 oh ¡Gracias!